Ingenieros y profesionales de distintas disciplinas trabajan para garantizar el acceso a los servicios básicos en los lugares más inhóspitos del país. Para mí, Ingeniería Sin Fronteras es una comunidad. Lo que siento es que sí me movió a tratar de trabajar mejor. Y también un lugar donde aprendí a trabajar comunitariamente. Ingeniería Sin Fronteras es una asociación civil compuesta por personas de distintas profesiones. Es muy interdisciplinaria, así como yo soy antropóloga también hay personas de económicas, de sociología, de otras carreras y de muchas especialidades de la ingeniería. Y el propósito que tiene Ingeniería Sin Fronteras es trabajar por el desarrollo local de determinadas comunidades que están en situación de vulnerabilidad. Mi llegada a Ingeniería Sin Fronteras fue más desde una búsqueda muy profunda. Me empecé a encontrar, empecé a buscar emprendimientos en el mundo y encontré que existían ingenieros o Ingeniería Sin Fronteras en distintos lugares. Así que lo primero que hice fue buscar la versión local. No la encontré, pero sí encontré gente interesada en poder armarlas. En un principio, en Ingeniería Sin Fronteras, tuvimos que salir a buscar proyectos porque era una organización muy nueva y entonces necesitábamos empezar a hacer camino. En la actualidad no llegan las demandas de los proyectos. Y lo que hacemos es que tenemos una comisión que debate a ver si podemos, tanto técnicamente como si la organización puede abordar la demanda que llega, que la mayoría llegan por la web. Y ahí se hace un análisis en profundidad y se va decidiendo a partir de esa demanda. Nuestro gran objetivo es acompañar procesos de desarrollo comunitario. El proyecto de Los Puentes es interesante, para nosotros es emblemático porque nos hizo revisar, nos hizo interpelarnos, interpelar nuestra forma de actuar sobre la realidad. Nosotros íbamos al principio con soluciones y no con el oído bien abierto para escuchar problemas. Entonces esto nos educó. Queríamos trabajar la problemática del agua, teníamos algunos filtros y buscamos comunidades y nos convocaron de un municipio, el municipio de Colonia Dora. Nosotros atacamos ese problema a través de la mejora, en realidad la reconstrucción, de esos puentes que estaban trabando el acceso no solo del camión, del camión cisterna que provee de agua, sino de cualquier tipo de ingreso o egreso que pudiera haber del lugar. Así que habían 500 personas en situación de aislamiento, en particular con la problemática del agua. Es un espacio desafiante donde yo me encuentro con personas que no dejan de sorprenderme. Donde logré interpelarme en un ambiente cuidado y decir dónde le estaba pifiando en muchos aspectos de misiones me movió a tratar de trabajar mejor.